Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llenas de lugar, ven, 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 Cuenta abierta sobre la vida de alguien. Proclaim that open door over someone's life. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llénase de lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llénase de lugar. Con tu gloria, Señor, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llénase de lugar. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname con tu amor Con tu poder, Jesús Con tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu amor Espíritu Santo, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Lléname, lléname por tu amor Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 lléname por tu amor Señor Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 llena este lugar Yo estoy rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Si mirarte yo te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Que no veo, no veo, no veo, no veo Te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar No puedo de ti escapar No puedo de ti escapar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.